Argentina se jugará gran parte de su clasificación a octavos de final de la Copa Mundial Rusia 2018 este jueves, cuando enfrenta a Croacia en el inicio de la segunda fecha del Grupo D. El estadio Nizhny Novgorod albergará este duelo en punto de las 13 horas tiempo de México, donde el árbitro uzbeco Rapsham Irmatov será el encargado de aplicar el reglamento. Luego de iniciar su participación en Rusia 2018 con empate a un gol ante Islandia, lo que ocasionó una lluvia de críticas al albiceleste, los pupilos del técnico Jorge Sampaoli no tienen otro camino más que el triunfo ante los croatas. Para este encuentro se esperan al menos tres cambios en el once inicial con Gabriel Mercado, Marcos Acuña y Cristian Pavón como titulares, en detrimento del defensa Marcos Rojo, el medio Lucas Viglia y el ofensivo Ángel Di María. Además se espera que el astro Lionel Messi, quien falló un pénalty en el primer duelo, pueda ser determinante y lleve al cuadro sudamericano a su primera victoria en Rusia. El rival en turno es Croacia, un cuadro comandado por Luka Modric e Ivan Rakitic, que hizo lo necesario para vencer 2-0 a Nigeria en su debut, pero que llega con un jugador menos por indisciplina, lo que habrá que ver cómo le afecta. Los croatas quieren confirmar que el triunfo ante Nigeria no fue casualidad, conscientes de que Argentina es completamente diferente y con calidad en todas sus líneas. De lo que están seguros es que sin importar la calidad de cada rival, en particular de Lionel Messi, considerado el mejor del mundo, no temen al cuadro argentino y buscarán el triunfo que prácticamente los lleva a la segunda ronda de la Copa del Mundo. Notimex